¿Qué tal melomanos y melomanos? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de los Lunes Rayados, episodio número 50. Antes de empezar no te olvides suscribirte al canal, seguime en las redes sociales, estamos en Instagram, en TikTok y en Twitter y tenemos un lunes rayado bastante cargado así que vamos inmediatamente al grano con la noticia rayada de la semana en donde comento algún suceso relacionado al mundo de la música y el día de hoy quiero comentarles el sorpresivo nuevo álbum de Foo Fighters llamado But Here We Are. Foo Fighters, para quienes no le conocen a estas alturas de la vida, son una banda estadounidense que igual tiene ya más de 30 años de existencia desde los años 90, liderado por el señor Dave Grohl, por supuesto afamado baterista de Nirvana, formó esta banda hace ya mucho tiempo. Una banda que partió siendo una idea más post-grunt pero que se ha desarrollado también combinando con cosas como rock alternativo, pop rock, entre muchas otras cosas además. La verdad es que Foo Fighters estaba con una racha digamos de discos bastante débil diría yo, diríamos que el último gran álbum de la banda es Wasting Light, el cual fue lanzado el 2011, esto es prehistoria de mi canal pero yo amé mucho ese álbum cuando salió y la verdad es que cada uno de los lanzamientos que sacaron posteriormente ninguno me convenció del todo, más que algunos temas por aquí y allá. Entonces la verdad es que hace rato que Foo Fighters ya como que no me estaba aprendiendo mucho como banda. Sin embargo, después de la trágica, trágica muerte de su baterista Taylor Hawkins, la banda decidió grabar un nuevo álbum y en este caso las baterías están performadas por el señor Dave Grohl, obviamente siendo un gran baterista y digamos mientras todavía conseguían un nuevo baterista, el cual fue si se dio posteriormente, grabaron este disco que está por supuesto marcado líricamente por este trágico suceso. Cuando supe de este álbum no tenía muchas expectativas, sabía que seguramente iba a estar marcado por este acontecimiento, pero no esperaba que Foo Fighters retornara a uno de sus puntos creativos más altos desde hace mucho tiempo. Diría que, como premisa, este es el mejor álbum que han hecho desde justamente ese disco Wasting Light del 2011, creo que es lo mejor que han hecho ya que la performance musical, la construcción de las canciones, la emocionalidad que tienen las líricas, la construcción y la ambición que tienen las canciones, si bien tiene una forma de sonar bien especial, es espectacular. La producción de este álbum es bastante cruda, digamos que aquí tenemos a un sonido de la banda muy en vivo, digamos es un rock alternativo que lleva gran parte del sonido de este álbum. Muy ruidoso, a ratos llevándolo al extremo incluso de la compresión, usando distorsiones bastante duras, el sonido de la batería suena muy fuerte. Es un álbum muy emocionalmente intenso, por lo demás, las líricas que relacionan un poco a esta falta, a esta ausencia de Taylor, digamos a los momentos, la parte nostálgica de los momentos vividos, que por cierto fueron muchísimos, y cómo de pronto ocurre esto, digamos la trágica muerte de Taylor y como la reflexión de cómo estas cosas se vienen encima, si estaba todo bien y pronto vienen encima todo esto. Piensan, habían hecho una película, igual Boob Fighters era una banda muy activa, estaba en plena gira acá en Sudamérica. Entonces es una reflexión de eso, un poco de el shock que implica esto, lo que significa el analizar toda la situación, pero también un poco como el soltar. Aquí tenemos influencias de muchas cosas, la verdad. Hay art rock, pero también tenemos momentos donde se acercan a Shoegaze incluso. Hay un momento en la canción de Teacher, que es una de mis favoritas de este álbum, no porque hablan de un profesor, sino es una canción de 10 minutos, muy extensa, pero increíblemente bien construida y que se nota directamente influenciada por banda Sonic Youth. Yo no esperaba una canción de Foo Fighters en el año 2023 influenciada por Sonic Youth, en la forma de rifear, en la incorporación del ruido y ese tipo de cosas. Y después llevando al final que se llama Rest, que es una canción que me hizo llorar, chicos. Esta canción me mató, me mató. Súper intensa emocionalmente, partiendo desde lo más melancólico hasta lo más emocionalmente potente, con una distorsión así, pero ensordecedora, pero al mismo tiempo muy potente emocionalmente. Es una canción emocionante, un cierre magnífico. Las canciones además son increíbles, muchas canciones muy alejas por lo demás. Estoy súper sorprendido, gratamente sorprendido. Igual la producción diría yo que, claro, es cruda, pero claro, en principio puede ser como una debilidad, pero yo creo que la banda intencionalmente lo quiso hacer así, con el costo que eso significa. Quizás podría haber sonado mucho mejor y haber quedado como mucho mejor, pero a lo mejor la banda quiso soltar también eso por lo que sentía. Entonces se entiende de que buscaban un poco eso, pero es un hermoso statement de lo que significó para la banda todo este proceso. Pero sin dudas, independiente de que la producción, por supuesto, esté un poco como saturada al rato y un poco desordenada. Es un excelente álbum y terriblemente recomendado, un excelente álbum de rock alternativo. Vayan por él, vayan por él. Si eres fan de Foo Fighters y ya no lo he escuchado, por favor, hazlo. O si te gusta el rock alternativo en general, te va a encantar este álbum. Te va a encantar. Es un gran álbum, grandes coros, performance vocal, Dave Roll insuperable, absolutamente bien, llevando sus gritos también clásico. Eso sería con Foo Fighters. Vamos entonces a la siguiente sección, el cual se me escucha esto, en donde recomiendo lanzamientos nacionales. Y el día de hoy voy por dos lanzamientos nacionales. En primer lugar, quiero comentar brevemente el EP de Puyo y la Fantasma con el EP El Pacífico alberga nuestros huesos. Estaba expectante de nuevo material de Puyo y la Fantasma desde el magnífico Anticuecas Subterráneas, que es una combinación entre garage rock y cueca, un disco único en su especie, un disco realmente revolucionario, que marcó el año 2021. Definitivamente fue un hito ese disco. Entonces, ¿a qué les puedo decir? Estaba un poco como ahí comiéndome las uñas a ver qué iba a pasar con este proyecto y había conversado en una entrevista rayada con el frontman de Puyo y la Fantasma. Y no esperaba en este EP, sorprende, ya que hay un cambio de sonido absolutamente. Desde el garage rock, durísimo, ruidoso, como dice mi amigo Luis Cáustico, pasamos a la belleza, a la melodía, a la introspección del folk, del folk progresivo. Aquí nos acercamos al sonido de bandas como Congreso. Desde el primer tema, recuerdo mi infancia cuando era viejo, luego de una hermosa introducción de guitarras acústicas y arpegios, combinados con lo que me parece ser unos metalófonos, pasamos a una sección cantada con este ritmo folclórico clásico, que diría que es como lo que se mantiene, ¿no? La influencia del folclor, que vamos a estar como en el ADN del proyecto, pero con la continuación de este arpegio mucho más melódico, mucho más expresivo en su voz. La batería va haciendo unos fills muy brígidos, definitivamente es un gran potencial el que le dio la batería en vivo, mientras suenan arreglos de teclados alrededor, como también ediciones de otros instrumentos folclóricos como el charango, el cual se repite también a lo largo de este EP. Mientras que la vida que, y no hay certeza, tenemos una onda más de guitarra y voz al inicio, que me recuerda a cosas más de folclórico, como es el caso de congregación. La batería también hace unos ritmos cuáticos, se las manda mucho en este EP, como decía, y hay armonías de voces, arreglos, que se acercan a este lado más psicodélico que mencionaba. Me marchitaré, solo quiero dormir, se agrega la voz femenina de tulipán, adicionamos otra expresión vocal que se acompaña con reverb, y vale la pena intentar, volvemos a este ritmo tradicional cuequero, con arreglos, danzando, yo diría que esta canción vale la pena intentar, es la canción que más se acerca como al sonido de banda en vivo, como batería, bajo, guitarra, como la onda anticuecas, pero sin distorsión, sin distorsión, sin ruido, es mucho más delicado, mucho más limpio, pero sin embargo igual tiene, digamos, este sonido como de banda. Y sin dudas, el final ya es una cosa que se acerca mucho más a la onda del slow folk, en este caso la canción que más da Silurucán, ya alejándose del lado folclórico chileno, no tenemos este ritmo y esta métrica folclórica, sino que ya es una cosa melancólica, reposada, donde van danzando ciertos teclados a lo largo de este incesante riff repetitivo, melancólico, meditativo. Entonces, estoy muy sorprendido y me encantó el sonido de este EP. La producción me gustó muchísimo, la expresividad, la emocionalidad, es un disco nostálgico, un disco otoñal, muy desde la nostalgia, muy desde, hablando acerca de marchitarse, desde la muerte, desde el cerrar, también de la incertidumbre. Es un interesante trabajo. Estoy sorprendido con Puyo y la Fantasma. Aquí este cambio de sonido me pareció muy interesante, me parece muy acertado tratar de buscar otras avenidas y sin dudas el resultado es sólido. Así que, por favor, vayan por este EP. Y la otra recomendación que les tenía el día de hoy, seguimos un pie en el mundo prog, pero nos vamos ya al mundo prog más pesado, al metal progresivo, con este álbum de la banda Hypnos, se llama Oniros, el álbum. Esta es una banda que antiguamente se llamaba Fuga, pero que desde hace un tiempo se renombraron como Hypnos y me parece que este es el primer álbum. Fronteado por una vocalista y una banda que compone guitarra, bajo batería, teclados, muy bien performado. Magnífica tecnicidad, diversas secciones y cambios en cada canción. Y, por cierto, que las canciones cuentan con una dirección extensa para dar espacio a la brillantez instrumental. Por supuesto, es muy claramente influenciado por el metal progresivo más clásico. En temas como Encuentro vemos esta brillantez en la guitarra y en los teclados, mientras que la voz vaya en una lírica con mucha personalidad, mucha expresividad. La vocalista realmente es tremendamente expresiva. Digamos, la técnica vocal es magnífica. Tenemos diversos fills, riffs, ideas. En No Necesitas va en esta misma línea, pero adicionando otras peculiaridades como otros ritmos más reposados, siempre dejando, por supuesto, momentos para poder hacer solos y, digamos, cosas mucho más rápidas, cosas de ese tipo. Pero sin duda la ambición sonora y en términos de composición, diría yo, de este proyecto está en medio, con el tema Shock, que se divide en dos partes, partiendo solamente de la voz y los teclados, una cosa casi como baladesca, con mucha delicadez. La vocalista expresando lo más posible dentro de la emocionalidad mientras los teclados van trabajando este lado como un sonido de piano. Pasamos a una segunda parte que es mucho más pesado, más metal progresivo, donde tenemos una descarga de riffs pesados con, seguramente, no sé si ocuparán siete u ocho cuerdas un poco con ese tipo de, digamos, de pesadez. Muy bien trabajado el término de llevar hacia un cierto clímax. Tan real como hoy, también siento que va en esa misma línea. Y así mismo está Entre Sueños, que la vocalista lo da todo en su expresividad vocal melódica, pero se suman gritos adicionales por parte de otro vocalista, que son otra cara, al lado más extremo del metal, mucho más desgarrador. Un vocalista realmente tremendo en ese sentido, llevando su voz también al límite. Me gusta además cómo las canciones, la canción en este caso, tienen un flujo de intensidad, subiendo, bajando, contando con muchísimas secciones en cada corte. La magnitud de detalles en ese sentido acá, como construyen cada canción, es notable. Y el álbum termina con ruptura de casi nueve minutos de duración, algo que, por supuesto, es esperable en un álbum de metal progresivo, llevando la epicidad al máximo. Y mención, por favor, al tecladista, que es realmente increíble como en la versatilidad de sonidos que elige en su teclado. Y ahí también se adiciona al sonido del bajo, que en este último tema suena súper atronador, con mucha personalidad. También ha brillado en otros momentos, haciendo diversos solos y diversas cosas, el cual llena el mix de este sonido del bajo para que la guitarra pueda hacer lo suyo con sus solos. Terminando, ya está este clímax como de guitarra acústica y voz. Un hermoso final como para bajar ya y dejar soltar el final de este trabajo. Súper sólido este álbum. Definitivamente tiene absolutamente todo lo que esperarías de un buen disco de metal progresivo, si eres fan de un theater, de Fates Warning, de cabeza este álbum. No te arrepentirás. Hace un tiempo atrás estuve hablando del disco de Isles. Pronuncié mal Isles en su momento. Dije Isles vs. Isles. Si te gustó ese trabajo, este trabajo de Hypnos te va a gustar mucho más. Si eres más cercano al metal progresivo, no tanto al rock progresivo, sino más al lado metal progresivo, definitivamente te va a encantar. Así que por favor escuchen Hypnos. Vamos entonces a la siguiente sección en donde les muestro lo que escuché esta semana y en el 3x3 que van a ver a continuación. Van a ver que partí escuchando electrónica con este disco de Loop Guru, llamado Dunilla. Este disco lo vi, no me lo he recomendado a mí personalmente, sino estaba en este libro de Océano de Sonido. Tengo todavía una lista eterna de discos por escuchar que recomendó el, ¿cómo se llama? El escritor de este libro, David Tup. Y dentro de este lado está este lado más tribal ambient, digamos estos sonidos como tribales combinados en esta onda más ambient. Y es súper interesante igual como está esto. Un buen trabajo. Y de ahí me fui al blues porque empecé a leer otro libro. ¿Se acuerdan que leí ese libro de Ambient? Después leí el libro de la música disco y ahora estoy leyendo un libro sobre la música jazz. Y empezó el jazz contando acerca de las raíces y en este caso está el blues. Y una de las primeras vocalistas, una de las primeras afamadas vocalistas fue Bessie Smith con una historia bien particular. Tenemos este lado bluesero muy antiguo, de piano, voz, muy expresiva, muy técnica también al mismo tiempo. Digamos la versatilidad que tenía Bessie Smith era increíble. Y este es un complete recording, digamos, todas las grabaciones de ella, de la época. Grabaron un montón en esa época. Y eran las primeras grabaciones que se hacían de artista, en primer álbum, digámoslo así. Luego de eso me fui a la música brasilera, Novos Bahianos, Acabu Choraré. Este es un trabajo de samba, de sonido de folclóricos brasileños con una onda media MPB también. Luego de eso me fui al rock, al power pop de Big Star Radio City. Me encanta el power pop, me encanta Big Star en particular. La verdad me gustan mucho sus discos y me gustan mucho los coros, me gusta mucho la onda rock and rollera, llena de, digamos, de esta estructura pop que tiene Big Star. Me encanta su historia además. Luego me mantuve en la melodía, pero un poquito más de velocidad con Leatherface, Mush, que este es un trabajo de hardcore melódico. No soy tan conocedor de hardcore melódico en sí, entonces me puse tarea como indagador un poquito más. Como ven, soy una persona que va para todos lados. Muy random y gracias, déficit atencional. Me fui a este álbum. Muy interesante, muy interesante. No había tenido la oportunidad de escucharlo y me gustó muchísimo. Luego me fui a un álbum que conocía mucho y que he escuchado millones de veces y probablemente he estado por ahí en un rulo enrayado, capaz que sí. Amo Battles, este disco Mirro, lo amo. Es uno de mis juegos de más rock favoritos y no falla, me encanta. Cada vez que lo escucho me gusta más. Luego de eso escuché este álbum que me recomendó mi amiga Yara, Yara Hey. Un besito para mi amiga Yara. Muchas gracias por recomendarme este álbum de Outsider House llamado, bueno, The Naked Flames llamado Miracle in Transit, que es esta onda como sonido jaucero, pero con una textura media lo-fi. Artistas como Sabrina, The Teenage DJ, que hace este tipo de onda. Y digamos, Naked Flames también va en esa misma línea, pero aquí lo conviene con un montón de cosas. Es un disco muy entretenido, muy versátil en términos como de electrónica, pero con esta perspectiva que yo creo que un poco nace de ese espíritu vaporwave, pero que lo lleva a otro contexto. Muy interesante, me gustó harto. Luego de eso me fui al Heavy Metal, en este caso con el Screaming for Vengeance, de Judas Priest, escuché una versión como remasterizada y suena increíble. No lo había escuchado antes, la batería suena espectacular, el rifeo. Un gran álbum, un clásico el Heavy Metal. O sea, si quieres conocer el buen Heavy Metal puro y duro, ándate a este álbum. Y continuando con el estudio del jazz, escuché a Jelly Roll Morton, que para algunos es uno de los primeros músicos del jazz. Un tipo bien extravagante de todas formas, pero es de los primeros que hace esta combinación de blues, con ragtime, con sonido como de country, combinando muchas cosas al mismo tiempo, llega a este sonido que lo conocemos como el Dixieland, los primeros géneros musicales del jazz. Y tenía su proyecto llamado Red Hot Peppers, era Jelly Roll Morton and the Red Hot Peppers. Parece que ahí viene el nombre de Red Hot Chili Peppers. Es un interesante álbum, muy entretenido, así como que me recuerda a Tommy Jerry, un poco esas canciones de Tommy Jerry. Ahora me doy cuenta de que viene un poco de estas sonoridades. Así que eso escuché esta semana, escuché, por supuesto, otras cosas. Pero eso fue más o menos. Y bueno, como bonus track, en vez de las preguntas que respondo por Instagram, les voy a dejar un blog que muestra mi paso por el concerto de The Mars Volta, que fue este miércoles recién pasado. Espero que les guste. Y disculpen los gritos que expresé cantando las canciones, pero estaba bastante emocionado. Así que ¡corre video! ¿Qué tal? Estamos acá en el Movistar Arena. Aquí todo aquí, el grupete, el grupete basado aquí, a tu portas de ver a The Mars Volta. Finalmente, Ricardo. ¿Cuánto tiempo tú? Con Ricardo nos conocimos en un grupo de Facebook. En un grupo de Facebook. The Mars Volta. Grupo de Facebook. Fans de Mars Volta Chile. Y acá estamos. Y aquí estamos, basándonos. Así que voy a tratar de grabar todo. Viene un telonero en un ratito más que se llama F600. No tengo idea quiénes son, pero espero que esté bueno. ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Expectativas? Mira, acaba de ser interesante la posta en escena. Ahora va a ser un set de DJ. Ahí está el sonido. Ahí está. Ahí está. Así que veremos. Hoy se murió un integrante de Pulp. No, yo creo que era de Pulp Fiction. 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 Bueno, acaba de terminar F600, o sea, lo terminaron básicamente, porque tuvo que cerrar previamente. ¿Qué les pareció este primer set de electrónica, chicos? Había un poco de todo, había unos estilos de baile, había una buena onda, muy Prodigy, muy Big Beat, después IDM, Drum and Bass. Me dio un poco de Factory Floor entre medio. Sí, lo mismo, faltó como un juego de luces. Lo más atractivo era ese cablecito que era como fluorescente, estaba todo el rato jugando, todo el rato jugando. Bueno, entonces, lo tuvieron que sacar y para, porque obviamente se lo han hecho de Mass Volta a tomar al rato. Así que... 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 Vasti, ¿tienes algo que decirnos? Sí. Estoy confundido si Didi no va a ver a Mars Volta o a Mars Biofilia. Sólo los verdaderos lo entenderán. No... ¡Gracias por ver el video! 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 Dice Bueno, eso fue el vlog de The Mars Volta Espero que les haya gustado Y espero que les haya gustado esta nueva edición de Los Lunas Rayados Edición número 50 Muchas gracias nuevamente por mirar, por pasar Por ver este video Y por continuar apañándome al canal Las personas que ven todas las semanas Agradecen mucho que sea parte de su rutina de día lunes Y eso sería por el momento Que tengan una feliz semana Cuídense mucho, nos estamos viendo Chau, chau Chau